Placas vencidas, verificación del año 2016, segundo semestre de 2016, todo polarizado, polarizado completamente, las placas ya están viejas, las placas completamente vencidas. Un día normal y corriente, vas a las oficinas del gobierno para entablar un diálogo con ellos y te encuentras con una unidad que supuestamente pertenece al gobierno, portando placas vencidas, sin verificación vigente, vidrios completamente polarizados y portando estrobos. Eso fue lo que se encontraron miembros del colectivo RCP. El buen juez por su propia casa empieza. Ya vemos que esto no es real, al menos en la alcaldía Gustavo Madero, en donde una unidad modelo Zuru está completamente fuera de la ley. Pero por pertenecer a una dependencia, puede circular sin ser amonestados por elementos del orden. Pero no fuera la ciudadanía de a pie, porque ahí sí las leyes y las reglas son a rajatabla, y si los encaras, hasta la cárcel puedes ir a parar. Les dejo las imágenes, saquen ustedes mismos sus propias conclusiones. Placas vencidas, verificación del año 2016, segundo semestre de 2016, todo polarizado, polarizado completamente. Y las placas ya están viejas. Las placas completamente vencidas, ya esas placas ya no son. Ahí viene el conductor. Ahí viene el conductor. Ay, qué bueno que ya va a venir el desgraciado. A ver, pues aquí está un gran ejemplo de que el buen juez por su casa empieza. Todo el parque vehicular del gobierno de la Ciudad América anda irregular. Todo. Ah, pero que no te agarre la patrulla ecológica y indios verdes bajando, porque te dan con todo. Así es. Los de tránsito rateros de amarillo. Y ahí está. No trae verificación vigente, está polarizado, trae unos faros ahí. Las placas de hace cuántos años, mira. Así es que jefa de gobierno, con todo el respeto que te mereces, digo yo soy aliado, pero no soy cómplice de corruptos. Así es. Pon en regla tus vehículos antes de andar con los de tránsito, que andan robando a los transportistas con todo. O sea, 5 mil pesos piden, ¿eh? Así es. Y los de la policía ecológica y los de seguridad pública hacen funciones de tránsito. Bájenle a su robadera, porque ya aquí la gente se desató, aquí en la ciudad. Así es. Ya está ahí el carro. No trae verificaciones. Vamos a ver que el chumper ahorita traiga su licencia y su tarjeta correspondiente. Buenos días. No trae verificación. Las placas ya están vencidas. Identifíquese, por favor, si es tan amable. Estamos contra la corrupción, mi jefa. No haga, por favor, más difícil esto. No queremos hacer todo con forma de derecho. Si un ciudadano, le digo, trae este tipo de cinta de... ¿Cómo se llama esta mano? Polarizado. Polarizado, tan oscuro. Si no vamos a hacer cierre de realidad, si no nos da la cara por usted. De aquí va a quedar. Queremos que se sancione como a cualquier ciudadano de a pie. No, ¿a dónde lo va a retirar? ¿Cómo cree que lo va a retirar? Pues estamos pidiendo apoyo de este lado. A ver, aquí tenemos a nuestro hermanazo también. ¿Qué opinas, hermano, de estas circunstancias? Bueno, muchas personas, como el gremio de los payasitos, como el gremio de la gente que trabaja en la calle, los gremios de mucha gente, como los restauranteros, como los meseros, como la gente que tiene trabajos eventuales de fines de semana, si no tiene una verificación, pues simplemente no puede circular. Así es. Los viejitos, pues, cuentan con el holograma 1. Entonces, estamos viendo también la posibilidad de que la gente que ha sido lastimada, que nos dé un permiso a la Secretaría del Medio Ambiente. Así es. Para que podamos trabajar. Pero no se puede. Este señor vino con charola y todo. No, y checa los estrogos. Trae estrogos abajo. Códigos. ¿Esos códigos qué significan, hermano? Cuéntanos, porque yo no sé, por ejemplo. Se llama simulación de vehículos oficiales. Entonces, es un pedrito no grave, pero sí no puede ocultar tantos cargos. Bueno, en el Estado de México te crean una carpeta. También aquí. Ok. Entonces, mis hermanos, compartan y difundan, hermanos. ¿Algo más que quieras agregar, hermano? Nada, pues, simplemente que no pueden andar así, menos los vehículos oficiales. Son los que tienen que poner el ejemplo. Así es, correctamente, hermano. Muchas gracias. Ya está. Pues aquí está, miren, vehículo oficial polarizado, sin verificación. ¿Qué pasó? Trae ahí la dirección de gobierno. Alcaldía Gustavo Madero. Vamos a querer que a este vehículo se le sancione tal como debe de ser, mis hermanos. No hay ley para ricos ni ley para pobres. La ley tiene que ser pareja. ¿Parejita, eh? Parejita. Así es. Pues es lo que nos encontramos el día de hoy. Yo venía circulando en mi camionetita. Me pararon. Ya tengo una multa de 1.700. Yo, por ser ciudadano. Pero ellos hemos visto que en la ciudad los protegen. Llegaron una vez un cuerpo de granaderos. Se llevaron el carro que estaba de la misma manera. Así como este. Lo mismo. Mira. Yo creo que las cosas tienen que cambiar. Así es. Así como la ciudad cambió y tiene su propia constitución. Hicieron una gran reforma aquí. Para que ya no sean delegaciones, sean alcaldías. Para que el gobierno sea más cercano a la gente. Pues el ciudadano se tiene que echar para adelante. Este carro es oficial y no está. No trae placas desactualizadas. Así es. No trae verificación. No trae vidrios oscuros. Si trae estrobos. Por los estrobos. La mayoría de carros. Se llevan a la gente al Ministerio Público. Tú estás ahorita afuera. Si ya llega la grúa y te engancha. Así es. En el Estado de México por los estrobos se llevan al Ministerio Público. Así es. Dice que es simulación de carro oficial. Te imaginas. Se llevan una combi. Hasta los tordos. Los trenes se los quieren llevar por los estrobos al Estado de México. Así es. ¿Cómo vas a hacer que se ha simulado a una patrulla el coche? Correctamente. Cuando es un camión. No es una combi. Es un carro que no tiene nada que ver con un carro de los que usa la policía. Así es. Pero en el Estado de México te llevan al Ministerio Público y tu carro te lo mandan al corralón. Y después para sacarlo es un calvario. Así es. Y este carro trae estrobos. O sea. Así es que señores ciudadanos que nos están viendo. Échense para adelante. Queremos más activistas en el país. Queremos más mexicanos que quieran que amen a México para construir un mejor México. Con su participación o ahí en la casa viendo la televisión. Sean activistas así como los de RSP. Así es. Con ese tipo de mexicanos vamos a cambiar al país. Así es compañeros. Ahí estamos. Felicidades por que eran la voz. Vamos a esperar, vamos a esperar ahorita que venga la autoridad correspondiente, se le sancione. Se lleve al corralón tal como es. Ahorita vamos a revisar la camioneta del diputado Manzanilla para ver si están. No estoy en la dirección. No estoy en la dirección. A ver, no estoy en la dirección. A ver, no estoy en la dirección. Aguántame tantito. Aguántame tantito. Nada más no me vais a aventar el segundo semestre de 2019. Pues vean las flamantes patrullas. Diputado Ibol. La flamante patrulla tampoco trae verificación. Así es. Me acaban de aparar a mí hace ratito los de Sedema. Y a mí sí me aplicaron todo el rigor de la ley, mi jefazo. Imagínense a todos los que vieron de afuera. No, pues se los andan chingando. Pues mis compas y mis hermanos nos encontramos aquí en esta alcaldía, Gustavo Madero. ¡Queremos ver la licencia! ¡Queremos ver la licencia! ¡Queremos ver la licencia! ¡Queremos ver la licencia! ¡Queremos ver su licencia, por favor! ¡No trae verificación! ¡De entrada! Licencia tipo B, por favor. Oficial, somos del colectivo RCP Ciudad de México. Estamos esperando su licencia, por favor. Y aquí el señor diputado se lo está solicitando. No sé quién sea el señor... Oye, diputado federal Emilio Mazzanilla-Tay. Llegó todo el respeto que usted se merece. No, igualmente. ¿Os podría mostrar su licencia de conducir? No puedo, señor. Usted no es la autoridad. Claro que puedo. Para pedirme la licencia. ¿Qué pasó? Nada más muéstrala. Muéstrala vigente. Si viene algún oficial de tránsito... Oficial de tránsito, que no se vaya la patrulla. Ahorita viene el oficial de tránsito. Claro que sí. No, pero no se va a ir hasta que no venga el de tránsito. Ya lo dijo. Ahorita viene el de tránsito. Ahorita viene el de tránsito. Ni al diputado se la quiso dar, menos al pueblo. Ahorita que venga el de tránsito, que no la ve si no, no se va a ir este señor. El diputado no se ha querido... A ver, se va a identificar. El buen... ¿Cómo va el dicho? Ahí va un buen ejemplo. Aquí está mi ingresión de elector. Y aquí está mi ingresión de diputado también. Ahora nos podría... No lo tomes personal, oficial. Es un tema que, ¿sabes qué? La ciudad la tenemos que embellecer, la tenemos que mejorar. Hay muchas patrullas de ecología que se la pasan agarrando carros muy estrictos, ¿eh? Muy estrictos. Y mucha policía de seguridad pública haciendo fusiones de tránsito, haciendo sobre el tema de las licencias de conducir, de la verificación. O las patrullas amarillas de tránsito robando hasta 5 o 6 mil pesos un camionero. Vamos a cerrar, dejen un carril nada más, carnales, por favor. Entonces también queremos ver que los vehículos oficiales de la Ciudad de México, las patrullas, pues también anden al corriente, ¿no? Así es. ¿Sí o no? Así hay. Porque dicen que el buen juez, por su que se piense, tienes que andar bien. Tienes que tener tu portación de arma de fuego, su credencial como oficial, vigente. Vigente. Tu patrulla con tu verificación, tus placas. Así es. Con todo el protocolo que tiene que tener un vehículo, ¿no? Así es. Si no, ¿cómo vas a andar revisando carros? No, pues no. Si andas mal. No tenemos la calidad moral para andar haciendo eso. Y más como funcionarios, pues deben de predicar con el ejemplo, ¿no? Y las cosas tienen que cambiar en la ciudad, ciudadanos. Y las vamos a cambiar. Échense para adelante e intégrense a este gran movimiento de la Ciudad Civil Pacífica. Todos con el fin de tener una mejor ciudad. Así es. De que seamos el contrapeso a los malos gobiernos, de las alcaldías, de la Ciudad de México, del Estado de México, todo. El pueblo tiene un gran poder, pero la gente ya está viendo el fútbol. La gente sabe más de fútbol que de su gobierno. Eso es una vergüenza. Y profesionistas, si no le saben ni cuántos estados tiene su país, ni cuántos diputados federales somos, ni cuántos senadores, ni quiénes son los diputados de su distrito. Se imaginan, qué vergüenza. Esto es activismo, señores. Es activismo ciudadano. Eso es lo que cambia un país y que mejora la situación de un país. Si te gusta el contenido que ves en el canal, suscríbete y no olvides activar la campanita. Gracias por ver el video.